¡Hola amigos! Buenas tardes de nuevo a un nuevo vídeo en nuestro canal de YouTube. Para completar la primera triada de los títulos recopilatorios para Super Nintendo, que publicó la empresa RetoBeat en colaboración con empresas como Dateis, o en este caso Jaleco, allá por el año 2012, y tras el unboxing en este canal de Dateis Classic Collection y el Joey Mark Ultimate Caberman Collection, le toca el turno al título Jaleco Brawlers Pack. El cartucho recopilatorio nos incluye los títulos Rivalzburg, Brawl Brothers, Racing Bitsura, que todos ellos forman parte de una trilogía, y el juego de lucha Tufeluz. Principalmente todos ellos, salvo este último, pertenecen al género Yogo Tralbarrio. Rivalzburg, o Racing Bits en Japón, es un bitenal donde secuestran a la novia del protagonista, esto me suena de algo, llamado Jack Flap, y junto a su compañero Osi Nelson, se dan de tortas con el malvado imperio criminal de turno, que también me suena de algo. Lo cachondo es que en la versión occidental, la muchacha ni sale durante todo el juego, así que me encanta como saber la trama, ni siquiera en la secuencia final, cosa que si lo hace la versión japonesa, con mayor número y extensión de escenas, con más diálogos y explicaciones, cosas incomprensibles que no sabe si reír o llorar. En Brawl Brothers, o Racing Bits, RUN en Japón, podemos elegir hasta 5 personajes, y además señala un modo furia. Menciona como curiosidad, que es el único juego del catálogo de Super Nintendo, que tenía en el cartucho original ambas versiones, tanto la japonesa como la americana, donde la historia era distinta, en vez de hermana rescatas a la novia, y los nombres de los personajes pues eran diferentes. Vamos, otra vez cosas incomprensibles. Cuando os aparezca el logo de Jale con este juego, presionad repetidamente B, A, X y el viega todo el rato en ese orden, y terminaréis cambiando a la otra versión. Para acabar la trilogía en Racing Bitsura, título que nos llegó a Europa, sino que solo que se distribuyó en Japón, y un año después en Estados Unidos, re-denominado como The Peace Keepers, y completamente cambiando en historia y personajes nuevamente. Podemos elegir entre 4 personajes, y luego se nos une el quinto, siento el spoiler, la saga mete en un bajón, a mi parecer, pues el apartado gráfico es muy poco trabajado, con escenarios poco atractivos, y personajes de reducido tamaño y escaso detalle, que a pesar de ello presentan además unas animaciones muy pobres. Una pena. Y para finalizar el recopilatorio tenemos el UF en UF, que es un juego de lucha uno contra uno, que se desarrolla en una tierra post-apocalíptica en el año 2151, donde un tal Jado se autoprograma rey de la lucha, y convoca a varios peleadores a un torneo en una gran torre. Bueno, mencionaros que ya este cartucho de tirada limitada ronda un precio de los 30 euros en las principales plataformas, donde os dejaré enlaces. Bueno, vamos a proceder al unboxing, y vamos a irlo abriendo. Ahora bien, le damos el plástico. Y con cuidado abrimos el cartón. Y vamos a ver qué hay. Bueno, en primer lugar, el manual, como ya nos ocurría en las otras dos unboxing que realizamos anteriores, de este estilo. Aquí tenemos, por un lado, las instrucciones de los juegos. Vamos a darle la vuelta. Tenemos por aquí pegatinas. Que las vamos a acercar. Ahí las tenéis. Y por último, el cartucho, con los dos pines. Que tenemos aquí. Y por otro lado, bueno, pues solo tenemos el logo oficial de Retrobeat. Y nada más. La verdad es que es una edición bastante simplona. Estilo la de JoyMath Ultimate Kite Man Collection que ya os mostré. Bueno amigos, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Darme a like para futuros vídeos. Y nos vemos en el próximo. Muchas gracias y un saludo a todos. Un abrazo.